A ver, ¿qué es una matriz? Una matriz es una tabla de números, ¿vale? Al número de filas de esta es 2 y el número de columnas de esta es 3 entonces le dice que es una matriz 2 por 3, ¿vale? ¿Que pueden sumar y restar las matrices? Pues sí siempre que sean iguales de tamaño, ¿vale? Yo puedo sumar esta con una que tenga las mismas dimensiones menos 1, 3, 0 1, 4, menos 1 y se suman elemento a elemento 1 más menos 1, 0 2 más 3, 5 menos 1 más 0, menos 1 2 más 1, 3 3 más 4, 7 menos 2 más menos 1, menos 3 Sumar y restar se puede ¿Se puede multiplicar por un número? Pues sí Por ejemplo, puedo hacer 3 voy a ponerle nombre A 3 3 A sería multiplicar cada elemento de esta matriz por 3 sería 3, 6, menos 3 6, 9, menos 6 El 6, 9 no he querido hacerlo queriendo, ha salido así Pero estas operaciones son muy fáciles ¿Vale? Vamos a ir a las operaciones chulis que son las multiplicaciones de matrices ¿Y por qué son chulis? Porque son más complicadas Puedo multiplicar dos matrices Vamos a poner que esta es una matriz 3 por 2 2, 1 3, menos 1 0, 2 Por Esta es una matriz 3 por 2 Pues puedo multiplicar las matrices siempre que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda Si esta le pongo 1, menos 1 0, 2 Para que sea facilita Esta se puede multiplicar Porque este número es igual que este ¿Vale? Y resulta una matriz de 3 por 2 Resulta una matriz del número de filas de la primera y del número de columnas de la segunda Y ahora viene lo bonito que es qué operación se hace para multiplicarlas Ah, tengo que hacer Este por este y este por este Es muy fácil Voy a hacer un poquito más grande Va a salir 3 por 2 Voy a poner Cuadritos Tirorirori Aquí pongo Esta sería Primera fila Segunda fila Tercera fila Primera columna y segunda columna Pues aquí tengo que poner La primera fila por la primera columna Sería 2 por 1 Más 1 por 0 ¿Tú estás enterando? Luego Primera fila Segunda columna Sería 2 por menos 1 Más Más 1 por 2 Luego Segunda fila por primera columna 3 por 1 Más menos 1 por 0 Y Segunda fila por segunda columna 3 por menos 1 Más Más menos 1 por 2 Y luego Tercera fila Primera columna Sería 0 por 1 Más 2 por 0 Se multiplican y se suman Y tercera fila Segunda columna 0 por menos 1 Más 2 por 2 Un poquito a poco Esto sería 2 Esto sería menos 2 más 2 0 Esto sería 3 Sería menos 3 menos 5 0 4 Entonces el resultado sería 2 0 3 menos 5 0 4 ¿Sabes que es fácil? Pues ya está Ya hemos dado medio tema de matriz Que es el primer tema